Un duro golpe a la delincuencia dio la policía de Barranca Bermeja logrando la desarticulación de una banda dedicada al microtráfico en el barrio El Dorado, Comuna 1 de la ciudad. Mencionar a nuestra comunidad que cae la banda delincuencial denominada Las Perlas en el municipio de Barranca Bermeja. Con estas capturas, con esta desarticulación de esta banda delincuencial, afectamos la red de microtráfico y el hurto en todas sus modalidades en esa zona de Barranca Bermeja. Más exactamente en el barrio El Dorado, la Comuna 1 de este municipio. Los presuntos delincuentes tenían alrededor de 10 cámaras de seguridad ubicadas en diferentes sectores del barrio con el objetivo de monitorear la llegada de las autoridades. Esa fue otra situación también que se descubrió en nuestros organismos de investigación, nuestra policía judicial descubrió que además de cambiar constantemente los números telefónicos y los lugares donde expendían, también se les fue descubierto un circuito cerrado de cámaras donde ellos de allí monitoreaban casi todo el barrio para verificar en qué momento llegaba la policía o en qué momento se iban a hacer allanamientos o si iba a hacer alguna intervención en ese lugar. En el allanamiento, la policía incautó varios gramos de estupefacientes celulares y más de 13 millones de pesos en efectivo. Aquí en ese allanamiento se encontraron 13 millones de pesos producto de la venta de estupefacientes, 980 gramos de bazuco se les incautaron. Esos 980 gramos en la calle representaban 2.940 dosis. Estas dosis también a su vez representaban un valor aproximado de 14 millones de pesos. El operativo dejó como saldo siete personas capturadas, entre ellas alias Jaime Cabecilla del grupo delictivo y a su madre quien se dedicaba a la misma actividad ilícita. Los individuos fueron puestos a disposición de la fiscalía a esperas que un juez resuelva su situación judicial.